Señora, para motocicletas empezamos a las 8, hasta las 11 horas. Hasta el momento llevamos 12 motos, demoradas, demoradas. ¿Por qué las demoran a las motos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el 80% por falta de casco, por falta de casco. Y lo otro por falta de registro y por falta de documentación. Hace media hora que están aquí, ya tienen 12 motos. 12 motos, sí, sí. Empezamos a las 8. Sí, señora. ¿Y la gente cómo toma esta medida de que le retengan la moto porque no llevan casco? ¿Lo entienden o se ponen agresivos? ¿Qué nos puede decir? Algunos lo entienden y otros no. Otros no lo entienden y en ese caso intervienen la policía que está acompañando a una operativa. ¿En este día son varios los puntos de la ciudad donde se están haciendo este tipo de operativos? No, por ahora estamos acá en Montecasero y Alén y a la tarde estaríamos en otro punto, señora. De 17 a 20. En el día de hoy van a estar trasladando todas las motos que estén en infracción a el galpón que está en calle San Martín. San Martín 27, sí, en Galpón San Martín 27, señora. ¿Y cuántos inspectores están trabajando en esta mañana? Y en este momento tengo 8 inspectores, 8 inspectores. ¿Y ya están por salir con la primer carga de motos hacia el galpón? Hacia el galpón, sí, exactamente. ¿Y hay gente sin documentación también? Hay mucha gente sin documentación y sin registro. ¿Y seguros tienen? ¿Y el 80% o no, señora? No se puede andar sin seguros. Sin seguros no se puede andar. Cuéntenos, ¿cuáles son los papeles que tiene que tener un motociclista para poder circular tranquilo el moto aquí en la ciudad de Paraná? Registro de conducir, tarjeta verde, seguro, casco y la chapa patente. Contanos cómo están trabajando aquí en lo que es el depósito de tránsito urbano de la municipalidad de Paraná. Porque, bueno, han retenido motos en estos días, en estos momentos. ¿Hay un operativo que se está realizando y están por llegar más motos aquí al depósito? Estamos trabajando hoy un mini operativo durante el día, tanto de mañana y de tarde va a ser. Y bueno, hasta ahora va bien, resultando, estamos operando el primer móvil con lleno total. Y hay vehículos retenidos todavía en la calle. Pero bien, el tema es tratar de concientizar a la gente de utilizar lo que tiene que utilizar, el casco principalmente, que es fundamental. Allá más que muchos se quejan de que ellos son dependientes de la vida de cada uno, si quieren utilizar o no. Pero creo que, como especula la ley, como tiene que ser, hay que utilizarlo más para salvar la vida de cada uno, la integridad física principalmente. ¿En qué horario están entregando las motos a aquellas personas que, bueno, ya cuentan con toda la documentación y pueden retirar las mismas? Estamos de mañana de 8 a 12 y de tarde de 16 a 20, de luna a viernes. Hay un dato que no es menor. Hay muchas personas que han retirado motos en los últimos días. Algo que se ha revertido en los últimos tiempos. Sí, sí. El fin de semana pasado tuvimos el operativo viernes a domingo. Se secuestró 120 motos, que ya más de 105 motos ya fueron retiradas. Quiere decir que se trabajó bien. La gente trata de hallar más de su enojo, de cumplir como tiene que ser. Pero lo importante es que no es por hacerlo de maldad, sino que hay una ley y hay que cumplirla.